Bueno, estamos con el equipo campeón, el equipo del Mater Salvatoris, que es el que se ha llevado este primer interescolar by MUNZ 2021-2022. Y vamos a empezar por Sofía, la más mayor del equipo. Cuéntanos, Sofía, ¿qué tal ha ido el día? Pues muy bien, hemos empezado, nos hemos reunido todos y hemos hablado un poco sobre las normas antes de empezar y luego hemos ya jugado y al final ha habido un sorteo y han dado los premios. Dominica, primera participación del colegio y encima con victoria, mejor no se podía empezar en este interescolar. No, he jugado bastante bien, creo que tendría que haber mejorado un poco, pero aún así. Marta, primer torneo que jugáis aquí todas como equipo y os lleváis los trofeos y encima los famosos baby pelones de Juega Terapia, o sea que aparte de jugar bien, colaborar con una buena causa. Sí, estamos muy contentas la verdad y no nos lo esperábamos para nada. Julia, seguro, seguro que no os lo esperabais, no veníais a ganar, ¿no? Imagino. Sí, sí, pero aquí juegan colegios con mucho potencial y pues ha sido una alegría ganar. Bueno, ¿y quién es la que mejor ha jugado de los cuatro? A ver. Dominica. A ver, Dominica, cuéntanos un poco, ¿cuántos veces has hecho? Eh, ninguno. Ninguno, ¿pares? Eh, sí, pares, eh, no me acuerdo. Pero unos cuantos, ¿no? Sí, varios. Bueno, pues chicas, enhorabuena, ¿terminamos con un grito de campeonas o qué? Venga, una, dos y tres. ¡Bien!